Porque prontamente ya los vamos a mencionar, ¿no, Cheren? Por supuesto, estamos ya en tierra derecha para presentarlos a ellos. Un gran saludo fraternal a todos los presentes en este evento que integra a Chile, Perú y Bolivia. Entonces, si el público ya está listo, si la banda ya está encajonando, oye con la música de esa linda canción llamada Nostalgia, del grupo femenino Bolivia, siendo interpretada por esta gran banda de bronce. Es así como vamos a presentar... Ahora sí, Kimmey, ahora sí, vamos. A la fraternidad folclórica, social, cultural y deportiva, Proyección del Norte. Fuerte los abrazos. Palmas, 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 palmas. Eso, vamos a recibirlos a ellos frente a este escenario. La danza del caporal es una representación de la época de la esclavitud en tiempos de Colonia. Mira, piden palmas. Palmas, 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 palmas. Palmas. No me resigno al poder. Vamos, ahí está su guía, también presente. Veo el Inca ya entre las costillas. Guía y presidente, Kimmey, Guillermo Antonio Luque. Su secretaria es Ruth Criales Colque. Certo, tesorera Guillermina Quispe. Primera directora, María Eugenia Luque. Segunda directora, Patricia Toro Colque. ¡Aú, aú, eso! Proyección del Norte, fuertes los aplausos. Saludamos a su guía, su 2024, Bárbara Gómez Chávez. También saludamos a su inca, guiado de acá se observa, Matías Cerda Patriar. Y siguen los clásicos de la cumbia, la música tropical. Transformados al caporal. Y el público observando detenidamente esta introducción a la música. Música actual, eso es lo que estamos escuchando, ¿no? La música del artista argentino sonando en todo el continente. María Becerra, esta linda canción, ¿cómo dice? Adiós, adiós, Kimmey. Ay, pero ¿por qué? Así que me quedo acá todavía. La canción, la canción, el título de la canción. Dice así, de tus engaños y tus mentiras ya me cansé. Así es. Hay una versión también que fue grabada por el grupo Ráfaga. Y Proyección los trae a la pista del carnal. El grito del público. Eso para Proyección del Norte. Entre sus canciones más representativas de nuestra fraternidad. Canción número uno. De los cantores, año 2004. Canción dos, Llama, Protección. Que significa Fuerza Proyección. Del grupo Alguaz, año 2012. Y este éxito. Sigue la música. Eso. Proyección del Norte. Fuerte ese aplauso. Eso sí. Baila, canta y goza. Con Proyección es otra cosa. Mira. Caporales, Proyección del Norte. Nace un 25 de noviembre de 1998. Fue cagado por un grupo de jóvenes ariqueños. Para bailar el que antiguamente denominábamos Ginga. ¿Te acuerdas de aquellos tías de cocheres? Sí, me acuerdo. Era un joven. Éramos guaguas. Así es. Pero ellos estuvieron presentes con más de 25 años de vigencia, disfrutando de la danza del caporal. Saludamos a su caporal, la Luna Gacitúa. Y su caporal, Guillermo Luque. ¡Vaya, vaya, quimsa! Uno, dos y tres en nuestra lengua nativa. ¡Vaya! Uno, dos y tres en nuestra lengua nativa. Caborales, Proyección del Norte. Nace un 25 de noviembre del año 1998. Un gran saludo fraternal a todos los presentes. En este evento que integra Chile, Perú y Bolivia. Gracias Pachamama y Tata Inti por poder celebrar, compartir y disfrutar de este evento multicultural de nuestros ancestros. ¡Jayaya Arica! Mirá, devuélveme mi amor. Y queremos escuchar el grito del público. ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Muy bien! Y el público baila también, ¿eh? Baila, baila con Proyección del Norte. ¡Fuerte el aplauso! Mirá, el público puede seguirnos con sus manitos. Mirá. De lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. ¡Eso! Con la sombrilla igual se juega. Muy bien, la señora de Río, a las familias completas que se suman al baile, al ritmo de los caporales. Agrupación número 19, Quimé, aquí lo tengo. ¡Wow! ¡19! Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Somos el primer bloque, al menos hasta las 6 de la tarde. De nuevo continuamos con el segundo bloque de carnaval de las 6 hasta las 12. Y cierra el último bloque de carnaval desde las 12 hasta que las velas no ardan, dicen por ahí. 25 años de vigencia absoluta. ¡Fuerte los aplausos! ¡Proyección del Norte! ¡Vamos, Proye! ¡Proyección del Norte! ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! ¿Qué sucede? ¡El ritmo! ¡Emanuel Noir! ¡Y qué personajes! ¡Canción transformada al caporal! ¡Oye, robémosle una selfie a las amigas ahí! ¿Se ven o no? ¡Uno, dos, tres! Para la próxima la sacamos más temprano, ¿eh? ¡Y se viene la banda! ¡Vamos bailando, señores, con la banda! ¡Decirte lo que siento! ¡Vamos, Kimme! ¡No más, Santa Cecilia! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Oye, qué lujo, qué lujo, señores! ¿Qué dice Arica? ¡Vamos bailando, Arica! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Santa Cecilia! ¡Santa Cecilia!